Hola, ¿qué tal amantes del timelapse? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es David Pérez y en el vídeo de hoy seguimos hablando de timelapse de larga duración con la cámara Taiki 3 Pro de Enlapse. Si en el anterior vídeo te mostraba las características especiales de este sistema, en el vídeo de hoy te voy a enseñar a configurar esta cámara y también te voy a mostrar qué resultados he obtenido yo en mis capturas timelapse. Este es el lugar donde he elegido instalar la cámara para hacer la primera prueba de funcionamiento. Este es el plano que voy a usar en la captura de este timelapse. Y revisando la previsión meteorológica, los próximos días van a ser soleados. Finalmente hemos tenido que mover la cámara más hacia delante del punto previsto para su instalación, para evitar elementos en los laterales. Os recuerdo que esta cámara tiene un ángulo panorámico de 220 grados. Y esta era la mejor opción. Eso sí, asegurándonos en todo momento de que la cámara está totalmente fija y segura. Una vez instalada la cámara, toca abrir la aplicación de Enlapse y conectar con la cámara. Arriba tenemos tres opciones. La primera es la información de la cámara. En la segunda función tenemos diferentes opciones. La conectividad, ya sea 4G o Wi-Fi. La vista previa del encuadre antes de disparar el timelapse. La creación de una secuencia timelapse y ajustes avanzados. Y en la tercera opción son los datos de mi cuenta. Así que voy a la segunda opción y voy a verificar que la conexión con la cámara es correcta. Para ello, en este caso, utilizo una conexión 3G o 4G. Introduzco los datos necesarios y hago una primera prueba de conexión. La cámara ha conectado correctamente. Voy a la segunda opción que es la vista previa y espero a que ahora la propia aplicación me muestre cuál va a ser mi encuadre. Y aquí ahora mismo tendría el encuadre de mi timelapse con la zona de blending, la zona de fusión, para después hacer la panorámica completa. Como el encuadre es el correcto, seguidamente voy a crear una secuencia de timelapse. Clico en más y se me abren estas diferentes opciones para poder crear este timelapse. En este caso voy a hacer un timelapse de larga duración, a un intervalo de 6 minutos entre fotos y voy a indicarle a la cámara qué días voy a hacer la captura del timelapse. Hoy es sábado y voy a capturar domingo, lunes y el martes volveré a recogerla. Seguidamente voy a configurar la hora inicial de captura. Y en este caso va a ser la hora inicial a las 6 de la mañana y la hora final a las 11 de la noche. Empezando la fecha el 27 de marzo de 2021 y seleccionando la opción infinito. Yo sé qué días voy a estar capturando el timelapse, por lo tanto, cuantas más fotos capture mejor hasta que yo venga a recogerla. Una vez configurada la primera página clico en next y aquí debemos elegir el formato de imagen. En este caso voy a disparar en jpg y en RAW. Voy a subir también las imágenes. La resolución de subida de las imágenes quiero que sea large, por lo tanto, el tamaño mayor. Si yo quisiera solo capturar las fotografías en formato RAW, no podría subir las fotografías a la nube, porque solo admiten el formato jpg. Solo podemos almacenar fotografías RAW en la tarjeta microSD que introduzcamos en la cámara. Por lo tanto, yo voy a querer capturar RAW y jpg. Segunda página configurada, next y voy a poner un nombre a esta secuencia. First test, primer test. Seguidamente nos aparece este cuadro de diálogo que nos dice que la secuencia está almacenada y que si queremos empezar inmediatamente. Selecciono que sí y automáticamente ya está mi cámara disparando el timelapse. De acuerdo con la secuencia y automáticamente sea brave. ¡Si te Sådso muchísimo! Quiero enseñarte dónde voy a colocar la cámara durante las próximas dos semanas. Y es allí arriba, en estas antenas, al lado del santuario de Beimun, uno de los santuarios más conocidos en Cataluña, con unas vistas espectaculares, la 360 grados. Así que tocará elegir la mejor perspectiva en este caso. Después de haber hecho este primer test de tres días, ahora toca instalar la cámara, aproximadamente durante 14 días, aquí arriba, y donde voy a probar realmente cómo trabaja, cómo funciona, ante condiciones meteorológicas adversas. Así que yo no voy a poder subir, no lo tengo permitido, pero aquí estos dos compañeros nos van a ayudar, son profesionales, experimentados en este tipo de trabajos, que van a instalar la cámara. Así que estoy totalmente seguro con ellos, sin problema. Y a ver... ¡Gracias! 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 Ya está la cámara montada, así que ahora cruzaremos los dedos y esperemos sacar timelapse muy interesantes durante todos estos días, porque el entorno lo merece. ¡Gracias! 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 14 días eran los días pensados para que la cámara tuviera que estar disparando fotos, pero al décimo día tuve que volver al lugar donde instalé la cámara. La batería de la cámara estaba al 80% después de 9 días sin ningún tipo de alimentación, solo con la alimentación del propio panel solar de la cámara. Por lo tanto es un porcentaje muy bueno ya que como puedes apreciar en el timelapse las condiciones meteorológicas fueron adversas y no hubo todos los días sol. Así que no solo por este timelapse sino por otros timelapse que he capturado puedo decirte que el comportamiento, la autonomía de la batería es muy muy óptima. En todas las capturas timelapse que he realizado con ella la batería no ha sido mi problema. Además he hecho seguimiento con el software de MyTaki en todo momento y día tras día he ido revisando que todas las fotos se subían a la nube correctamente y el estado de la cámara y la batería en sí y todo ha funcionado perfectamente. El motivo por el que la cámara dejó de capturar fotografías y tuve que volver al lugar de trabajo es porque la tarjeta micro SD donde se almacenan exclusivamente las fotografías en RAW se llenó, se llenó. Así que una vez la tarjeta micro SD está llena automáticamente la cámara deja de subir fotografías en JPG a la nube. Yo pensaba que aunque la tarjeta se llenara la cámara seguiría subiendo fotografías a la nube pero no es así. Así que realmente pues tengo nueve días completos en formato RAW de esta captura del timelapse y al mismo tiempo en formato JPG en la nube en el sistema MyTaki. Esto es un factor que no me acaba de convencer, no me acaba de gustar. Me gustaría tener esa oportunidad de poder seguir subiendo fotografías aunque sea en JPG como backup ¿vale? Y esto implica pues que debes hacer un buen estudio del intervalo de tiempo entre fotos. Yo en este caso porque he utilizado una tarjeta de 128 gigas y he disparado una foto cada cinco minutos. Pero si vas a realizar un timelapse de larga duración de un año debes de estudiar bien el intervalo de tiempo. En este modelo que tengo yo, en el Tyggy 3 Pro, te permite utilizar una tarjeta micro SD de hasta 512 gigas que no está nada mal y más cuando vas a utilizar intervalos mucho más largos de 10, 15 minutos, una hora, etcétera. Puedes ayudarte de la misma web de ElLabs para estudiar el tiempo de captura y el intervalo ideal para no tener este tipo de problemas. Esta guía te ayudará a elegir correctamente el intervalo de tiempo entre fotos. MyTaki es la plataforma de ElLabs totalmente segura para almacenar tus fotografías, hacer un seguimiento de todo lo capturado y también ofrece la oportunidad de editar tus vídeos con varias opciones avanzadas para optimizar tus resultados. Y esto es lo que voy a enseñarte en el siguiente vídeo, porque realmente requiere otro vídeo. De esta manera te mostraré todas las funciones y opciones que ofrece el software MyTaki para editar tus timelapse y conseguir un buen resultado. Así que aquí doy por finalizado este segundo vídeo de MyTaki 3 Pro de ElLabs, que espero que te haya gustado, que si es así me regales un like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y lo más importante y es que espero verte en la próxima entrega. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!